Dar un beso al mundo se traduce en el principio humanista del programa de colaboración médica internacional que llega al 60 aniversario de su creación cuando los primeros profesionales de salud prestaron sus servicios en Argelia. En el monumento al más universal de los cubanos, con una ofrenda floral en Granma, ratificaron que patria es humanidad. Una representación de quienes han llevado un abrazo de salud a zonas inhóspitas de los diferentes continentes. Tengo el orgullo sano de pertenecer a esa generación de médicos que han hecho suya la causa de salvar vidas donde quiera que sea necesario sin esperar nada a cambio. Solo el placer de poder llamar hermanos a los venezolanos, brasileños, bolivianos y mexicanos, naciones donde el deber me ha llevado. Si volviera a nacer, volvería a ser médico. Y sin lugar a dudas, volvería a cruzar los mares, llanos y montañas para llevar un poquito de esperanza a quienes más lo necesiten. Hoy, cuando cada vez más el neoliberalismo impuesto por los centros de poder han convertido la atención médica en un lucrativo negocio, la comercialización del más elemental de los derechos humanos que es la salud y que al mismo tiempo se destinan cuantiosas cifras de dinero para desacreditar nuestro proyecto social y junto a él la colaboración médica internacional y que con su hegemonismo se arrecian las medidas de un inhumano bloqueo contra nuestra isla. Los trabajadores de la salud en Granma, unimos nuestras voces en solidaridad con las causas más nobles de los pueblos del mundo que luchan por su emancipación. La ocasión permitió conferir la medalla de internacionalistas a profesionales que prestaron servicios en otras tierras. Asimismo, se otorgó la distinción Manuel Fajardo a otros trabajadores del sector que por más de dos décadas tienen una destacada labor. Fueron reconocidos los hospitales Celia Sánchez Manduley y Carlos Manuel de Céspedes por el aporte de los profesionales. También los municipios de Bayamo y Llara, la dirección del partido y gobierno reconoció la destacada labor del sectorial en tan noble empeño. En Granma, en estos momentos, se prestan servicios de salud en 49 naciones. Son hombres y mujeres con el corazón al lado del deber. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.